Ahora recorriendo en la montaña Donde el sol siempre brilla Primo que no para Va conquistando el día Luz de la madrugada Con tu voz más me despierta Suena y es que no se olvidan Vida que siempre reta Montaña tan alta Cada paso alcanza Que cose mi alma Nunca me canso Caminos que se cruzan El dolor se confunde En ritmo que nos hunde Nada nos detiene Mirada frija al cielo Corazón en sendero Pasos firmes guerreros Con el viento sincero Montaña tan alta Cada paso alcanza Que cose mi alma Nunca me canso Mmm, 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 mmm Ese confunde en ritmo que nos une, nada nos detiene Mirada fija al cielo, corazón en sendero Pasos firmes, guerreros, con el viento sincero Montaña tan alta, cada paso alcanza Que cose mi alma, nunca me canso Hmm, 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 hmm ¡Gracias!